Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por su compañía a través del canal 071 de Easy, MVM Televisión. Y bueno, esta tarde inicio antes que otra cosa con el saludo para mis compañeros camarógrafos que hoy están festejando su día, así que saludos para ellos que hacen posible también que lleguemos a usted a través del canal 071 de Easy. Y bueno, después de la felicitación, ahora procedo a presentar a nuestro invitado. Es un joven que se ha destacado como servidor público y que desde luego está interesado en que usted le conozca un poco más. Me refiero a Porfirio Chagoya Villanueva, a quien doy la bienvenida a Conociendo A. ¿Qué tal Porfirio? Buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias Doña Rocío, buenas tardes por invitarme a su programa y por poder estar aquí y compartir con su auditorio. Bueno, pues platícanos de ti, ¿cómo se define Porfirio Chagoya Villanueva? Porfirio Chagoya es un hombre que se ha dedicado a trabajar toda su vida como su familia y sus papás le han enseñado y se define como una persona honesta, como una persona sincera, que siempre está preocupado por buscar que algo más sobresalga de lo que hace, que algo más sobresalga de su trabajo. Y bueno, pues aquí hemos estado, ya llevamos un camino recorrido difícil porque todos los caminos políticos y públicos son complicados, no es fácil avanzar, pero bueno, ya hemos caminado algo, algunos años en la vida y estamos hoy aquí muy a gusto y muy contentos de estar aquí. ¿Cuáles son los cargos en los que tú te has desempeñado? Bueno, yo he estado desde ser asesor de la Secretaría General de Gobierno, asesor de la Cámara de Diputados Federal, hasta el último que tuve, que fue la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal, donde, pues bueno, con mucha alegría, con mucha pasión, como nos enseñó el señor gobernador Alejandro Morán, pues invertimos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo por intentar buscar hacer una diferencia que no se había hecho en muchos años en ese sector. Entonces, hemos estado en la General de Gobierno también en épocas complicadas como fueron el 2008, el 2009, que tú sabes que fueron años complicados, después del 2006. Y bueno, ahí estuvimos en la General de Gobierno en distintas actividades, buscando distintas mesas de conciliación con algunos municipios, con algunas regiones, con algunas organizaciones, para poder generar las soluciones adecuadas. Estuvimos en la Cámara de Diputados Federal en dos periodos diferentes, en la del 2007 y en el 2012, donde en 2012 tuve la oportunidad de estar con una gran diputada y amiga, que era la oficial mayor del grupo parlamentario del PRI, Lourdes Quiñones Canales. Y bueno, pues ahí tuve el gusto de ser asesor de ella y ahí estuvimos trabajando muy activamente, pues en la promoción y revisión de leyes y normativas que marcan este país. Y bueno, aprendiendo cada vez un poquito más de las personas que nos permiten colaborar con ellos, ¿no? También estuvimos en alguna época en el COPLADE, en 2005, 2006, con Adolfo Tolén Fanzón, que era el coronador del COPLADE, antes de que saliera al Senado de la República como candidato. Y bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de apoyarlo y conocer un poquito de esa área. Yo empecé en el servicio público en el 2004, bueno, en el 2004 en la campaña, pero en el 2005 ya como entrando en funciones como secretario municipal de mi municipio, que es Tlacolula de Matamor. Y yo tuve la oportunidad de servir como secretario municipal un añito ahí con Agustín Aguilar Montes de presidente municipal. Entonces, bueno, hemos tenido experiencia variada en el sector público directamente para atender y auxiliar a la gente, así como lo hemos tenido también en el sector político, porque, pues, aunque hay variación de años, pues, es que en esos años también hicimos trabajos políticos, como fueron, pues, en algunas elecciones que hemos estado apoyando, coordinando o encauzando los trabajos políticos que en un dado momento se requieren para... ¿Y no has pensado tú en hacer algo para ti? Bueno, yo ya dos veces fui precandidato a diputado federal por el distrito de Tlacolula. Las condiciones en ese momento, pues, no se dieron para que nos dieran la oportunidad. Hoy tenemos una gran candidata a diputado federal que es amiga mía, que es Sofía Castro Ríos, de la cual yo me siento muy orgulloso y muy contento de poder ser su amigo, porque es una profesional muy activa. Y, bueno, pues, vamos a ver qué nos dispara el destino poco a poco. Yo espero que en algún momento, pues, tengamos también la oportunidad de a lo mejor contender, no por el hecho de poder, digo, también por conseguir algo más, ¿no? Pero no por el hecho de poder crecer más, sino por el hecho de poder servir más y por el hecho de poder medirte qué tanto puedes tú avanzar en una contienda electoral o no. Por supuesto. Ahora, ¿qué tanto te pesa o qué tanto te ayuda el ser hijo de dos personajes, ciertamente? Y los califico como tales, de don Porfirio Chagoya y también de la licenciada Patricia Villanueva. Bueno, pues, es un reto muy grande. La verdad es que sí pesa y pesa muy duro. Mi padre, empresario desde muy joven, mezcalero, una promoción importante que se echó del mezcal, de los primeros exportadores del país en torno al mezcal, creador de la Cámara Nacional del Inuncio del Mezcal, del Consejo Regulador, de la Feria del Mezcal. O sea, son retos muy, muy difíciles que a fin de cuentas sí te pesan porque intenta siempre superar lo que hace. Mi señora madre, pues, desde sus 26 años, 25 años, delegada federal del trabajo, diputada federal y muchos otros cargos que tuvo alrededor de su vida, son cosas que te van marcando y que de una u otra forma, pues, creciste con ello. Y creciste con toda esa experiencia, creciste con todo ese movimiento, creciste con elecciones en la puerta de tu casa. O sea, de incluso, llegó un momento en que yo más joven, yo decía que yo no me iba a involucrar en estos temas políticos porque, pues, llega un momento en que te rodeas de tanto que realmente dices, no, yo ya no quiero esto para mí, para mi vida. Claro que te saturas, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, pues, llega el momento en 2003 que, pues, me invitan a una campaña política, luego en 2004 la del candidato a gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Y, bueno, me integro y entonces empiezas a ver ya la política de otra perspectiva. Pues, ya no era la misma política de que tú acompañabas a tu mamá a ver los mítines, tú acompañabas a tu papá, a los consejos empresariales donde veían a los candidatos, sino ya es el toque a las puertas. Yo empecé, y quiero decírtelo porque a veces se malentienden las cosas, yo empecé desde abajo, yo empecé pendoneando, yo empecé tocando puertas, yo empecé dando propaganda. Haciendo talacha, pues. Haciendo talacha, como se dice, o sea, y porque mi mamá muy clarito me lo dijo, me dijo, si en algún momento te quieres involucrar esto, vas a empezar desde abajo y conmigo no vas a tener un apoyo para crecer rápido. Tienes que empezar y aprenderlo como yo lo aprendí desde abajo. Y entonces empezamos desde abajo y pues cuando empiezas a ver el contacto con la gente, muchos que te reciben hasta con comida, te dicen, pásale, siéntate, tómese una agüita, unos enfrijoladitas, un huevito o algo, porque se te ven que estás cansado, asoleado, desgastado. Y otros también que te lo hacen muy groseramente y dicen, bueno, pues aquí no queremos nada, puedes seguir su camino. Y bueno, si sigues, pues, ¿no? Entonces, al tener ese contacto y ese roce con la gente, eso es lo que te da el empuje, eso es lo que te da el feeling, eso es lo que te da el corazón de esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona hacer. Y en ese sentido, pues, empezamos esta carrera difícil, porque es una carrera muy difícil, muy celosa, no te permite hacer nada más porque tantito te alejas y haces algo más y ya te estás, empiezas a cerrar puertas tú solito. Si fuera bien Fidel, el que se mueve no sale en la foto. Exacto, exactamente. Entonces, que tiene sus altas y bajas, puede estar muy alto e irte muy bien ganando un sueldo bastante suficiente para poder vivir. O puede estar sin trabajo y mantenerte dos, tres años sin trabajo y, pues, sobrevive como puedas, pues, síguele buscando porque si no, no vives. Entonces, es una chamba complicada, es una chamba hasta cierto punto ingrata, pero de mucho corazón, de mucho feeling. Y alguna vez mi madre me lo dijo y me dijo, es que esto es de feeling, quienes les gusta, quienes se apasionan, quienes le entran con amor y con corazón, son los que van a salir adelante. Los que no, se van a caer en el camino y ahí va a terminar su discusión. Y la verdad es que es cierto, entramos en su tiempo y en su momento varios conocidos que, pues, nos interesó esto y, pues, al día de hoy quedamos muy poquitos y seguimos avanzando. Claro, además eres un hombre muy joven que tiene, yo diría, una carrera muy amplia por delante. Así que, picando piedra, estoy segura que conseguirás tus metas. Bueno, pues, sí, ya no somos tan jóvenes tampoco, pero, este, ya estamos, ya vamos más para allá que para acá. Pero, sin embargo, pues, sí, la verdad es que este trabajo me ha dado muchas satisfacciones. Ya el llegar a ser director general de un organismo como es la Comisión Estal Forestal es un trabajo que te llena de satisfacciones. También te lleva de preocupaciones, te lleva de desencantos, pero de muchas satisfacciones. Porque cuando logras hacer algo diferente a lo que se ha hecho en 10, 12, 18, 21, 28 años, pues, dices, bueno, es que en verdad sí estamos demostrando que sí se pueden hacer las cosas y sí se pueden realizar las cosas. Por supuesto, nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más de esta charla que tenemos hoy con Porfirio Chagoya Villanueva, que nos platica respecto a sus sueños. Regresamos.